Estamos agradecidos en este día porque podemos estar en el mejor lugar, estar en tu casa, junto a nuestros hermanos, junto a tu pueblo redimido por tu sangre preciosa. Estamos agradecidos de tu amor, de tu favor, de tu misericordia, de tu cuidado para con nosotros. Y por eso venimos a rendirte culto en este día. Un corazón agradecido adora a su Creador. Señor, solamente podemos adorarte, bendecirte, glorificarte y decirte que tú eres grande, que tú eres hermoso, que tú eres poderoso, que tú eres el Dios que hace maravillas y portentos en nuestra vida. Que tú eres el Dios que extiende la mano para levantar al caído, Señor. Y en esta mañana rendimos culto a tu nombre y declaramos que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay otro, no hay quien salve. Y que solamente te tenemos a ti en los cielos y que tú desde los cielos nos dices, extendiéndonos tu mano, no temas, yo te ayudo. Porque los planes que tú tienes para con nosotros son planes de bien y no de mal. Tú estás al tanto y pendiente de cada uno de tus hijos, Señor. Y en esta mañana, por eso no venimos a pedirte, venimos a darte, a rendirte a ti la mejor adoración. Te pedimos, Señor, que nuestra adoración suba como un perfume de olor fragante, que llene la gloria de los cielos, que llene la majestad de los cielos con las alabanzas que tu pueblo hoy te rinden a ti, que eres merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Y es en el nombre de Jesús de Nazaret, que te rendimos a ti este culto. Amén y Amén. 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 Amén. Amén y Amén. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo cantar aquí en la iglesia! ¡Qué lindo porque el Señor recibe estos cantos con alegría! ¡Aleluya! Ante el dilema del nombre de quién soy, hacia dónde voy hay un solo nombre, Jesús Ante el dilema del afán del esfuerzo del trabajo solo hay un nombre, Jesús Hay una invitación eterna a venir a Él, porque sólo Él suplir la necesidad de nuestra alma. En Jeremías 31.14 dice, porque satisfaré a la alma cansada y saciaré a tu alma entristecida. Por eso es que nos allegamos a Él, porque en Él está todo lo que nosotros necesitamos. ¡Gracias! 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 Callaré, callaré, callaré Descanso a vuestras almas Porque mi grupo es fácil Y mi vida me caiga Porque mi grupo es fácil Y mi vida me caiga Callaré, callaré, callaré Descanso a vuestras almas Callaré, callaré, callaré Descanso a vuestras almas Gloria a Jesús Gloria a Jesús Sí que sí Sí que trae descanso a la mano Él tenía la receta perfecta para no cansarse Y caminó, y caminó, y caminó Y la multitud lo seguía y casi no dormía Por todo lo que tenía que hacer Pero se escondía en el Padre Celestial Que le daba la fortaleza Solo nuestro Señor sana Solo nuestro Señor liberta Solo nuestro Señor fortalece Solo nuestro Señor perdona Solo nuestro Señor nos levanta Y pone gozo y esperanza en nuestros corazones Solo Él dio su vida por nosotros Nadie sobre la faz de la tierra Escúchame, nadie sobre la faz de la tierra Deja más que el Señor Jesucristo El poder de todos ¡Venga! 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 el poder de tu amor, yo te quiero ver, yo te quiero ver, dar a cara a vos, Señor, y por no ser así, haz de mí, haz de mí, haz de mí, haz de mí, prepárame, Señor, para hacer tu amor, y en toda la vida, por el poder de tu amor, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, y en toda la vida, por el poder de tu amor, yo te quiero ver, Tú conoces cada situación, conoces cada familia. Padre, sencillamente nos presentamos delante de la presencia verdad. Para que seas tu supliega nuestra necesidad. Reconociendo que somos importantes delante de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos que nos renueves el alma, Señor. Necesitamos que pongas esperanza en nuestro corazón para nosotros a ir adelante. Con lo que tienes puesto delante de nosotros, Señor. Pero no lo queremos ser, Señor, mi Padre. Y por eso que necesitamos de ti, Señor amado. Te necesitamos, Rey. Te necesitamos, Señor. Levantamos nuestra mano a ti, Señor, como niños. Como niños que necesitan de tu presencia. Saciamos de ti, Padre Santo. Saciamos de ti, Padre, mi amor. Saciamos, Señor. Con el poder de tu amor y de lo alto, Señor. Con tu amor perfecto. Con tu misericordia perfecta. Oh, Señor, solo te invito a Dios. Solo te invito a Dios. En la hora de ver a un de ti, Señor Jesús. Para que solo tú no hablas, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor Jesús. Dependemos de ti, Padre. Porque sabemos que tú sacias el alma cansada. Que hagas la herida, Señor. Que hagas la herida, Señor. Que hagas la herida, Señor. Gracias a mí, Rey, porque yo sé que tu rostro no haces, Señor. Gracias, mi Rey. 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 Se levanta el ser, con la salvación, con el goce de tu amor. Precioso el Señor, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos levanta, el Dios que conoce nuestras necesidades y podemos ir en esa confianza ante Él. Yo quiero invitarle para que podamos presentar muchas peticiones al Señor. Él es el Dios de amor, el Dios de compasión y de misericordia. Presentamos a José Tercado, que pide oración por su hijo Luis, y a Faustino Zavier, a Alma González, a Rebel González y a Mónica Fernández. Si usted tiene una petición, queremos presentarla al Señor en esta mañana. Él es el Dios amoroso, como hemos dicho, el Dios que atienda nuestras necesidades. Francis, ¿pudieras pasar, por favor? Toma fe de la mano, está a tu lado, con mucho cariño. Lloramos al Señor en esta hora. Oh, gloria, ay, santo. Santo, 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 Señor, aleluya. Oh, Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Como nos cubres, Padre, aleluya. Como nos cubres, Señor, cuando más necesitamos, Señor. Tú dices que nos libras de nuestros enemigos y extiendes aún tu mano sobre los que nos persiguen, Señor. Sobre las circunstancias que tenemos que día a día afrontar, Padre querido. Aleluya. Oh, Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A quién iremos si solo en Ti tenemos palabra de vida? Si solo Tú eres el que nos levanta, Padre, si solo en Ti encontramos paz, encontramos descanso, encontramos reposo, encontramos fuerzas, Padre amado, encontramos sabiduría, Padre amado. Tú eres quien ordena nuestros pasos cada día, Señor. Oh, Padre, que aprendamos a descansar en Ti. Oh, Dios de la gloria, sabiendo, oh, Señor, que Tú cumples lo que prometes, Padre. Oh, Dios de la gloria, a veces las circunstancias son difíciles, son adversas, son en contra de lo que creemos o pensamos, Señor, o de lo que nos gustaría, Padre amado. Pero son necesarias, Padre, son necesarias, Dios de la gloria, porque Tú sigues siendo nuestro alfarero. Oh, gloria, y nosotros seguiremos siendo barro hasta el fin de nuestros días, Padre. Y quieres día a día, Señor, ir puliendo estas vasijas, Señor. Oh, Padre, para que seamos útiles para Ti, aleluya. Útiles para Ti, Señor amado, aleluya. Oh, Padre, mira las peticiones que se han presentado, Señor, y aún las que están en nuestro corazón, que no hemos verbalizado, pero que a Ti no se te pasan, Padre. Porque nos amas con amor eterno. Porque como aquí se dijo, no hay amor como el Tuyo, Padre. Porque eres el que estás 24-7 con nosotros. Porque no tenemos que hablar para que nos entiendas y conozcas, Padre amado. Aleluya. Dios de la gloria, imparte salud al que esté enfermo, Padre amado. Imparte liberación a aquel que esté atado y oprimido, Padre amado. Oh, Dios de la gloria, pero sobre todo imparte Tu paz. Que sobrepase nuestra razón, nuestro entendimiento y nuestro todo, Padre, para que podamos dejarte obrar, para que podamos dejar que Tú hagas lo perfecto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que así será. Amén. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. En esta mañana está con nosotros, entiendo que son hermanos que vamos a presentar a un niño en esta hora. Wilman Castro, donde se encuentra, y la familia. Así que Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Si hay algún hermano o hermana, por primera vez en nuestros medios, queremos presentarle. Por acá hay un caballero, una dama y un caballero, Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Damos un aplauso a estos queridos hermanos. Gracias.